Para dar seguimiento a todas las peticiones, viene y dice así, para ustedes con cariño Sergio, Serginvega y Grupo Anexado Amigo Que de donde amigo vengo De una casita que tengo más abajo del trigal De una casita chiquita Para la mujer bonita que me quiera acompañar En el frente hay una barra Donde cantan las cigarras Un jazmina y en la fuente Y en la fuente un caracol Piedra la tiene cubierta Un jazmina y en la huerta que en la barda ya cubrió En el fondo una vaca En el corral una vaca Y adentro mi perro y yo Bajo un rao Que la tuve Mi virgen de Guadalupe Que se está en la barra adentrá Y me ayuda a cosechar Y me ayuda a cosechar Solo me falta una cosa Muy chiquita y muy graciosa Más o menos como usted Acá el canario A visita de ese nido que está abajo del trigal. Le echo la silla a Lucero que nos llevará ligero hasta el medio del corral. Y si la noche nos coge no hay tormenta que nos moje tenga usted confianza en Dios. En casa chica y extraña no voy a faltar a la mañana pa' vivir juntos los dos. Complaciendo. Gracias, gracias por los aplausos bonitos. Y en la recta final de la presentación de Ser Caballo de Julio Serquil vamos a tratar de complacer con la historia del caballo más querido el más consentido de Sonora. Con gusto y cariño vamos a hacer pues para toda la gente del Saús para la gente de Ures y a toda la gente de por allá de la alta sierra sonorense preciosa precisamente mañana vamos a visitar un lugar muy bonito. Sinoquipe, Sonora. Se llama Sinoquipe. Si andan por allá allá vamos a andar allá vamos a andar toda esta grupo. Primero Dios si nos presta hoy licencia viejo. Primero Dios. Si no nos pica otra lacrana y si no me ataca de nuevo la colitis. Está bueno. No me creen. Avanzamos. Se llama Mi Huérfano Alasán. Esta es Otra Historia de las Grandes. La capitalina Cuando murió tu padre al alzar de mis amores Ella venía sin camino, muy pronto venía a la luz Cuando lloré por eso a tu recuerdo al alzar mío Era tu misma estampa, de tu misma noreza El mismo corazón, de todo a todo igual que tú Cuando ibas a nacer yo presentía otra desgracia Tu marido al final pariente se murió Y ahora mire sufrir y otra vez son mis lágrimas Y tú muy chiquitito, quedaste huerfanito También sin padre y madre en el mundo igual que yo Llevaré tu recuerdo muy dentro de mi pecho Y el día que el destino me marque mi final Pero me iré contento porque después de muerto Te seguiré queriendo mi huérfano al azar Si no van, si no van de historia, ¿se acuerdan? Igual para el azar Buenas noches en vivo para ustedes Gracias Tu marido al final pariente se murió Si me vayas, esperando mi orden como siempre va a ganar Llevaré tu recuerdo muy dentro de mi pecho El día que el destino me marque mi final Pero me iré contento porque después de muerto Te seguiré queriendo mi huérfano al azar La terraza por habernos acompañado En esta bonita noche A ver un pedacito, así como estás Lo que completa es el terror para la niña de esta Porque si no, la van a cantar un tiro, ya las conozco Son de la Buenos Aires Como el polvo de un terror Así llegaste a mi vida Por todas partes y siendo mi consentida Pobrecito del terror Ya se anda desmoronando Si me ando desmoronando Pero por sus besos Mi alma Bien, vamos a despedirnos con un tema más Que queremos que todo el mundo lo cante junto con Sergin Hay que dar las gracias También muchísimas gracias por tu apoyo Muchísimas gracias por seguir este loco Esta bola de locos que cantan aquí La hacen de emoción A mi compa Marjitos también El viejón que como mi padre me ha visto de morrito Sí, pues muchas gracias De veras una bendición Una bendición de Dios Y sí, mucha gente no nos cree Está como la gente ¿Se acuerda cuando iba por mí a la escuela, morrito? No, no, viejitos No me recuerdo el pasado Porque me das calor Me reportaban en la escuela Y tenía que parar bola el viejo Con los reportes y todo Me va a volver Me va a volver la colitis Déjala así No, le decía yo Está como la gente que dice Que si gustan algo de tomar Y nosotros dijimos Si hubiéramos dicho nosotros que sí Un bucana Un tequila Una cerveza En chingada No la hubieran traído Pero como dije una limonada Nunca llegó la limonada ¿Por qué? Está como cuando Tú te dices a un compa No me invitan unos tacos Y nunca te invitan unos tacos Pero un de este sí De volada Pues qué sé Es injusto el mundo, ¿no? Es injusto Debemos de invitarnos Riva Sonora Oigan Debemos de invitarnos Todos unos a los otros Mejor Unos que nosotros No, no, no Unos a otros Miren El grupo Después de este tema Se despide Sergin Se baja del escenario Al lado derecho Al lado derecho Allá al lado derecho En orden Los que gusten Tomarse una foto con él Con mucho gusto Lo vamos a atender El grupo va a tocar Unas dos, tres rolitas más Después de esta de Sergin Y ya Sergin Atendiendo a todos ustedes ¿Sale? Porque el tiempo Ya lo tenemos encima Entonces ¿Qué les parece Si nos vamos cantando Esa historia que dice ¿A qué mujer No le gusta Que por las mañanas La despierten Con un beso Y le regalen Una hermosa Rosa Roja Esta es la historia Ya la presentó Pero se la voy a cantar Un pedacito Antes de En ese mismo Ok, ok, ok A ver, viene, viene, viene Vico Hay una más Vete con el cenopal Verde y baboso Se llama la maestra Dale, dale clases en tu cama Esa experta Maestra A ver, nos ayudan Más en engaños Verde y baboso En la televisión Más en engaños Ahora sí que retumbe La palapona Todo el mundo cantando Viene y dice Que le gusta mucho Que le lleven Que la despierten Con un beso Y le regalen Una hermosa Rosa Roja Que se le traen En el beso Con un beso Más nunca Dude De su amor De esperarse Ella es más Fiel De lo que Pueda Imaginarse Que nunca Dude De su mente Traicionarla En su milipe En su alma Dice ¿Están emocionados Los muchachos? Un orgullo Personal Disculpe usted No quiero molestarlo Y es necesario Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted quede el cielo Hoy que lo ha conseguido Ahora acompañado Del grupo Nexado Vamos a cantar a todos Que le gusta mucho Que le lleven Serenata Que la despierten Con un beso En la mañana Que le regalen Una hermosa Troca roja Ese detalle En ser que más La vuelve loca Pero nunca Dude De su amor De esperarse Ella es más Fiel De lo que Pueda Imaginarse Que nunca Cruce Por su mente Traicionarla Eso Mi amigo Eso La mata Gracias 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 Permiso Esto fue Sergio Vega Junior Sergio Para todos ustedes Las fotos Y los saludos Lo que usted Desee Una más Una más Dice Sergio No Ahora le puede A mi hijo Usted manda Seguro que si ¿Cuál? Ándale pues A ver ¿Quieren otra? Vamos a sentarnos Nosotros Ya estamos Pues no nos podemos Ir sin esta Porque es el emblema Y la bandera De la familia Precisamente Esa que dice Voy a mandarte A ser Un corazón De Oropel Esta es la historia Mi compañero y a todos Sus seguidores Muchas gracias Por habernos seguido En esta tradición Compártanla Y hagan viral Este video Muchas gracias Báilele Báilele viejo Báilele Estamos otra vez En el mismo lugar Sufriendo por lo mismo Cuando vas a parar Oh viejo corazón Te dejaste engañar Sé que vas a llorar Yo juego limpio y sano En cosas del amor Yo a usted le di la mano Te di besos y calor Tú en cambio me engañaste Y me causaste dolor Me saliste la peor Y voy a mandarme a ser Un corazón De Oropel Para que aguante Todo lo que le quieras hacer Faiamos corazón Me volvimos a perder No lo puedo creer Recordando Los tres jóvenes Ánimo Al gran hermano Al gran tío Al maestro El del acordeón Más potente Que era la sonora En los tres jóvenes Yo juego limpio y sano En cosas del amor Yo a ti te di la mano De mis besos y calor Tú en cambio me engañaste Y me causaste dolor Me saliste la peor Y voy a mandarme a ser Un corazón De Oropel Para que aguante Todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Y una que es testigo Y una que es testigo De ese gran compositor Que lo fue Es la siguiente historia Esa que dice Voy a pasar y pasar Todos los días Por su casa O quien es ese hombre Que tanto polvo arremanga Es la misma historia Dice más o menos Ya Voy a pasar No lo puedo creer Un corazón ¡Gracias!